¡Hola! ¡Cállalo! ¡Hola! Venimos a hablar con el juez. Venimos a contar al juez lo que nos pasa. Estamos acá por necesidad. No sabíamos que vivir acá era un delito. Por eso lo llego a Argentina, pero vamos a amar. El señor dice que venimos a la Argentina para trabajar. A crecer. Para vivir mejor. Para dar vida a nuestros hijos. Si nos desalojan de acá, no tenemos en dónde ir. ¿Está bien? ¿Está bien?